Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo un combate de Neverused, así que vamos a ver. Él saca Pelipper de Elite, me hace Surf, pero tengo Robustez suficiente para resistir y hago un fallido Rocafilada. Por eso saco a Executor. Él hace Danza Lluvia, pero bueno, queda dormido por Somnífero de Executor. Él saca Galvántula, pero no lo he pensado dejar porque es debilidad por 4. Este es Tunkan, tiene cinta elegida para hacer más daño con golpe bajo. Pero bueno, he dejado hacerle dos Danza Dragones. Podría haber hecho más porque hubiese continuado quizás. Porque bueno, ahora hago protección, yo hago ataque rápido y ya está. Está intoxicado, con Agallas activado, una masacre. Saca Crusel, un Pokémon que tiene mucha defensa, es muy defensivo. Y además aprende Púas y Tramparrocas. Y puede ir bien. ¿Ves? Tramparrocas, como había dicho. Bueno, Púas, Púas, no sé. Bueno, Tramparrocas seguro. Púas, me parece que también. Sí, 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 ya decía yo. Abocajarro, con la habilidad activado, que es como Agallas, pero solo si está envenenado. Y además no va perdiendo vida, como los otros. Como... Ah, pues sí. Vale, mea culpa. Saco a Gocitel, que tiene bastante defensa. Habéis visto, ha resistido a una sorpresa con Gema y un Terremoto. Y tiene gafas. Aquí seguramente parecía un cambio, por hecho ha hecho maquinación. He hecho psíquico, ni tan siquiera ha hecho falta un crítico. Le he petado, es esta más gafas. Este Gocitel es muy bueno, además que tiene la habilidad de Sombra Trampa. Y con eso ya es una masacre total. Me gustaría saber por qué los vídeos últimamente me duran tan poco. Porque ya estamos a dos minutos y ya se ha terminado. Bueno, como habéis visto quizá he abusado un poco de lo de Agallas. Porque bueno, Zangus también funcionaba como Agallas. Pero un poco diferente la habilidad. Pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Quizá se ha abusado un poco de esto. Pero bueno, el resultado no ha estado mal. Un 4-0. Este Gocitel quizá podría tener más defensa. Pero claro, necesita también Max Attack especial para golpear con gafas elegidas. Así que suscribíos, un like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.